Concepto Radial presenta Historia y Cultura de México Hechos y expresiones que explican nuestro presente No sería exagerado decir que el centro histórico de la Ciudad de México es el corazón simbólico del país En sus casi 10 kilómetros cuadrados se pueden encontrar restos y edificios que abarcan todas las etapas de la historia de México desde las aldeas prehispánicas hasta modernos centros comerciales y administrativos El casco antiguo de la Ciudad de México comprende plazas, mercados, cantinas, templos religiosos, vecindades y ruinas arqueológicas A lo largo de las calles que comprenden sus 665 manzanas se puede sentir la vitalidad de los habitantes de una nación que igual van de paseo dominical o en busca de una oferta en los cientos de tiendas especializadas que hay ahí Nuestro propósito a lo largo de esta serie de pequeños programas es explorar algunos puntos emblemáticos del conjunto monumental conocido colectivamente como Centro Histórico de la Ciudad de México que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 El centro histórico es fascinante, entre otras cosas, porque ahí se mezclan pasado, presente y futuro En ocasiones, para explicar el origen de sus plazas y edificios es necesario remontarse a lugares lejanos y a otros momentos de la historia universal Tal es el caso de la Plaza de Santo Domingo Esta se encuentra a pocas cuadras del sur de la Catedral y es uno de los conjuntos monumentales más interesantes de la zona Casi codo a codo se encuentra la Iglesia de Santo Domingo el Palacio de la Inquisición, la Antigua Aduana y los famosos portales que exudan picaresca El celo de los dominicos por la defensa de la ortodoxia cristiana pronto hizo que los papas y reyes los pusieran a cargo de los tribunales del Santo Oficio o Inquisición En los siglos finales de la Edad Media, los dominicos y franciscanos encabezaron un importante movimiento de renovación espiritual y pastoral en los reinos de Europa Occidental No es de extrañar que Hernán Cortés pensara en ellos como los frailes ideales para comenzar la evangelización de la Nueva España El primer grupo de dominicos llegó a México en 1526 Inmediatamente, el cabildo de la ciudad les donó un solar donde comenzaron a construir un convento y una iglesia propia En el convento comenzó a operar formalmente el Tribunal del Santo Oficio o Inquisición Los predicadores también fundaron importantes conventos en Puebla, Oaxaca y Guatemala Los dominicos, al igual que otras órdenes religiosas, hicieron un esfuerzo por aprender las lenguas de los pueblos originarios para así poder predicar mejor el cristianismo Los hijos de Santo Domingo fueron los primeros en publicar gramáticas bilingües de español con mixteco zapoteco Poco queda de la iglesia y el convento original Ambos sufrieron graves daños durante la gran inundación de la Ciudad de México entre 1629 y 1634 Y posteriormente, fueron reconstruidos siguiendo el estilo barroco bajo la dirección de Pedro de Arrieta Uno de los más importantes arquitectos novohispanos, a quien encontraremos frecuentemente en estas crónicas La descripción de ambos edificios la dejaremos para entregas posteriores Plaza de Santo Domingo es un texto escrito por el Dr. Uriel Caballero Adaptación radiofónica por Verónica Orihuela Vera Edición Aura Jimena Jaso Mosqueda Voz de Osvaldo Martínez de Mesa Y producción de Verónica Orihuela Vera Historia y Cultura de México es una producción de Concepto Radial para el Canal del Congreso Concepto Radial presentó Historia y Cultura de México Hechos y expresiones que explican nuestro presente Concepto Radial presentó Gracias por ver el video Gracias por ver el video.